Retomaremos la celebración del día 15 de septiembre, ya no será puerta cerrada como en dos años sucedió con el tema de la pandemia, cuidaremos los protocolos sanitarios. Ya será el grito puerta abierta el día 15 y el día siguiente el desfile, los honores a la bandera y el lanzamiento de bandera.